Bajert 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 destino aquel destino que Dios tiene preparado para todos nosotros Jacob No se todo lo que te pasa Dibora, una persona se me murió en los brazos y yo no puedo hacer nada porque no soy médico A todos nos atravesó la AMIA No solo a vos ¿A qué le tenés miedo, Benjamín? No tengo miedo El miedo no existe Solo es una trampa para despistarnos Hace mucho que dejaste de creer No 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 Todas las cosas Todas las cosas que aún no sabemos Preguntas sin respuestas Son como piedras dispersas en el desierto Que algún día Alguien Alguien unirá para conformar altares que le darán sentido a las cosas No 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 No